Wow, yeah, wow, yeah Wow, yeah, wow De pinga Dale mami, mami quítate ese panty Panty oye dale mami, mami quítate ese panty Dale, dale, dale Las gafas Versace me cubren los ojos Fumando la mata me los pone rojos Y yo busco una jevita que tenga todo La combi completa que no tenga novio Girl I wanna F U C K And I wanna do it all day Sin parar, mojadita como el mar Quiero que tu sepas que yo soy el tipo que no falla Atrévete, te-te-te, ponte hype Atrévete, te-te-te, ponte hype Atrévete, te-te-te ponte hype Dale mami, mami quítate ese panty Panty oye dale mami, mami quítate ese panty Dale mami, mami quítate ese panty, panty oye dale mami, mami quítate ese panty Quítatelo, quítatelo, quítatelo todo Mami yo te quiero ver desnuda, yo te quiero agarrar toda Y te quiero ver todos los días, aunque solo te lo digan estos temas Tú eres mi hermosa y lo sabes, esta obsesión es grave Quieres que en todas las poses la grabes y que por el pelo yo la jale Ella me agarra y me dice que la amarre Dale, 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 dale Dale mami, mami quítate ese panty, panty oye dale mami, mami quítate ese panty, panty Dale mami, mami quítate ese panty Oye dale mami, quítatelo panty, panty oye dale mami, mami quítate ese panty Dale mami, dale Oye dale mami, quítatelo panty, Mr. de pinga es mi nombre, es lo que me llaman Ella muy freaky and kinky, she really nasty, no soy ella papá but she be calling me her daddy Mis latinas son una loca because they love the party, late night hasta la mañana tomando mamahuana La que es lo que a mi dominicana, mami dame mamahí Shout out big made of respect to my OGs You can hate on Rey de Kendo but I took it overseas Ride down Calle 8 fumando mi ojo rojo Ever since I came up in the game they said that I was loco, kinda crazy, put in work this She gon' never fuck that lazy Dale mami, mami quítate ese panty, panty oye dale mami, mami quítate ese panty, panty Te diría que el de quitar es pa' ti, pero tú no tienes Yo na' más que la miré y se le cayó, está en cuera El resto es la lista de espera Tuvimos contacto y se formó la tocadera Esto no es un mánico mío, pero que es loquera Oye, atrévete, salte del close-up Destaparte, quítate el smarte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte high Oh, 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 oh